Acaba de lanzarse la primera snapshot de Minecraft 1.21 Y esta primera snapshot es la 23W42A Una snapshot que agrega el crafter Sí gente, la primera snapshot de Minecraft 1.21 tiene el crafter La verdad es que es brutal porque han pasado 3-4 días desde la Minecraft Live Y ya tenemos el crafter dentro del juego Así que vamos directamente a probarlo Vamos a ir por aquí, ahí está el crafter Bueno, vamos a pillar una mesa de crafteo Y vamos a craftearlo, ¿vale? Porque vamos a necesitar para craftearlo 5 lingotes de hierro, ¿vale? También tenemos 2 de redstone, ¿vale? Y una mesa de crafteo Sí gente, una mesa de crafteo Y algo muy interesante, un dropper Y este es el crafteo, gente, es muy sencillo Ponemos una mesa de crafteo en el centro 5 de hierro, 2 polpitos de redstone y un dropper abajo Y ahí tenemos el crafter Es barato, pero es un crafteo la verdad interesante desde luego Así que aquí lo tenemos gente, crafter Y os voy a explicar un poquito gente cómo funciona, ¿vale? Este nuevo bloque, digamos, ¿no? Es que es prácticamente una mecánica No sé ni cómo describirlo, ¿no? Es directamente un cambio completo A cómo se juega Minecraft, ¿no? Y por cierto, una cosa muy importante Es que, como veis, tiene orientación Así que, como veis, se puede colocar hacia donde queramos Esto es una absoluta barbaridad Hacia arriba, hacia abajo Como nos gusta a nosotros, ¿vale? Ahí está, vamos a colocarlo ahí hacia abajo ¿Vale? O sea, literalmente podemos hacer lo que queramos ¿Vale? Es como un observer, ¿vale? Es como un observer en ese aspecto, ¿vale? Tiene orientación Y podemos colocarlo como queramos Así que eso la verdad es que es brutal Y si entramos Aquí lo podéis ver Que es como una mesa de crafteo normal Pero si vemos por aquí Tenemos, como veis, la interfaz Y como veis, es cliqueable Ya que podemos deshabilitar slots ¿Vale? Para que solo entren ítems En los slots que nosotros queramos ¿Ok? Por ejemplo Y bueno, esta es la señal de redstone, ¿vale? Que cuando digamos que hay una señal de redstone Pues se activa Y aquí pues nos sale el crafteo Algo que he leído Es que podemos, por ejemplo Vamos a pillar aquí igual palos Y sale ahí el crafteo del palo ¿Vale? Para que tú sepas Que es lo que estás crafteando ¿Vale? Entonces yo sé aquí Deshabilito esto Y pongo un hopper Encima ¿Vale? Y lo cargo De madera Ahí está Se va a ir recargando Como veis De arriba a abajo ¿Vale? Y es que funciona de esta manera De izquierda a derecha Y de arriba a abajo ¿Vale? Así que como veis No lo carga a la vez Pero va poquito a poquito Y esto es muy tocho, gente Ya que vamos a poder Dejar aquí guardado un crafteo Con un hopper encima Y que se vaya haciendo el crafteo Con un reloj de redstone Que ahora mismo voy a hacer por aquí ¿Vale? Pues ya tenemos por aquí hecho El reloj de redstone ¿Vale? Así que si lo activamos Ahí veis Empieza a soltar ítems De forma automática Como veis es una absoluta barbaridad Lo que escupe de ítems O sea Va súper rápido Y como veis Se va recargando El problema es que este comparator Voy a tener que ponerle un repeater Para ralentizarlo un poco Ya que se está comiendo la madera Mucho más rápido De lo que recarga Pero bueno O sea Esto como veis Funciona como la seda ¿Vale? Voy a ponerle por aquí Un repeater Al final del caminito Para Con un par de tics Así yo creo Vamos a que vaya lentito ¿Vale? Ahí veis Y como veis Va poco a poco Y va recargando Y va echando aquí los ítems ¿Vale? Como veis Es que es una barbaridad Lo bien que funciona ¿Vale? Si yo por ejemplo Ahora activase esto ¿Veis? Se pondría a colocar aquí Como veis madera El problema es que ya no me craftearía nada La verdad es que como veis Gente funciona como la seda Es que lo activamos Y empieza a soltar ítems automáticamente Es que es brutal Y tenemos ahí un cofre Un hopper Y ala Se va recargando poco a poco Y la verdad es que es maravilloso O sea Es una maravilla lo bien que funciona Y lo simple que es De hacerlo automático O sea Es una absoluta barbaridad Quiero probar una cosa ¿Funcionará con un cofre? Si pongo ahora yo aquí un cofre Bueno Si pongo un chest Mejor dicho Aquí al final ¿Vale? Se guardará en el cofre Sí Madre mía gente Esto es Una absoluta locura Esto es Una absoluta locura Madre mía Vale Bueno Como veis gente Ponemos aquí Un crafter Al lado Un cofre Y ya está Empieza a craftear ítems automáticamente Es que es así de simple el sistema Así de sencillo Imaginaos gente Una granja de oro Tenéis el sistema de almacenamiento ¿Vale? El sistema de almacenamiento De la granja de oro Tuki tuki Tatatá ¿Vale? El sistema de almacenamiento De la granja de oro Aquí Ahora lo que tendréis que hacer Es poner unos hoppers Aquí debajo ¿Vale? Hoppers aquí Crafters Apuntando a un cofre ¡Pum! Y ya está Ya lo tenéis Ahora tendríais lingotes de oro ¿Que queréis bloques de oro? Pues nada Volvemos a bajar Ponemos ahora un hopper Ponemos aquí Otro crafter Ahí está Ponemos otro cofre por aquí Y ya tendríamos gente ¿Vale? Hacemos esto así Y ya tendríamos un sistema de almacenamiento Con crafters de doble ¿Vale? Tenemos aquí las pepitas de oro Hopper Crafter Para craftear lingotes de oro No, los lingotes de oro Se vendrían aquí ¿Vale? Se va a parar el hopper Se va a parar el crafter de nuevo Y bloques de oro Literalmente Así de sencillo Es simplemente Brutal ¿Vale? Lo bien Que funciona esto O sea, es que No tiene sentido No tiene sentido Alguno Es brutal O sea, imaginad vuestras ranjas Así os digo Vuestro sistema de almacenamiento Bueno, estoy por aquí leyendo un poco Lo que vienen siendo las notas del parche ¿No? Lo que viene siendo un poco la snapshot Lo que ha comentado la gente de Mojang Y nos comentan que por ejemplo Si el resultado de lo que pongamos aquí en el crafter Tiene por ejemplo dos ítems diferentes ¿Vale? Que puede ocurrir eso Pues se soltarán los dos ítems a la vez ¿Vale? Y eso es algo muy interesante O sea, serán eyectados juntos Así que eso la verdad es que está bastante bien O sea, si hay dos ítems que se craftean de la misma forma Pues se eyectarán igual ¿Vale? Los dos a la vez Así que eso la verdad es que está muy, muy, pero que muy interesante Como os he comentado Se puede orientar hacia cualquier dirección ¿Vale? Y es que es una absoluta barbaridad Como veis, tenemos una interfaz de 3x3 ¿Vale? Con una vez se crafte normal Y vamos a ponerlo pues como sería Un uso sin un mecanismo automático Vamos a ponernos por ejemplo A craftear, yo que sé Escaleras de mano Ya que tengo aquí palos Ahí está, escaleras de mano Dejamos por aquí hecho esto Ponemos simplemente un botón ¿Vale? Ahí estamos Y pum Hecho ¿Vale? Tan sencillo como eso Es sencillamente brutal Imaginaos gente Usáis algo, yo que sé Muchos Y siempre estáis crafteando Es que podréis dejar aquí Crafteos hechos O sea, imaginaos Antorchas Me voy a ir a la mina Tengo aquí un crafter Con yo que sé Un hopper aquí encima Y con palos Carbón Aquí siempre cargado Digamos Primero sería poner en el hopper Carbón y luego palos Para que cargase de la forma correcta Digamos En el crafter Y ya lo tendrías Crafteo automático De antorchas Te vas a ir a la mina Activamos Pum Antorchas Es que es Es que es un cambio Completamente de cómo se juega Minecraft Gente Es sencillamente brutal Algo muy interesante Que no sé si habéis fijado Es que dentro del crafter Se guarda el crafteo Que estemos haciendo ¿Vale? Como veis en este caso Es una escalera de mano ¿Vale? Y es que es algo interesante Es que no podemos Recoger las escaleras de aquí ¿Vale? Le puedo dar click Le puedo dar todas las veces que quiera No vamos a poder craftear Nada aquí dentro Tendremos que sí o sí Darle una señal de redstone Ya sea un botón O lo que sea ¿Vale? Así que eso es la verdad Muy interesante Y que funciona así La verdad Otra cosa también interesante Es que además de los hoppers También podemos usar un dropper Para cargar Lo que viene siendo el crafter Así que ponemos por aquí un botón Ponemos por aquí palos ¿Vale? Y por ejemplo Voy a quitar Voy a dejar solo uno Para que lo veáis Como veis hay En todos ¿Vale? Vamos a dejar ahí En todos hay 63 ¿Vale? Y ahí estamos 63 ¿Vale? Entonces ahora le doy Y va a craftear Uno ¿Vale? Porque como veis Hay un bloque aquí Entonces si le doy redstone a este Pues carga este también Pero como veis Aquí hay 63 Otra vez ¿Vale? Así que podemos usar también el dropper Digamos como hopper ¿Vale? Si queréis llamarlo así Podemos recargar ítems con el dropper Así que seguro que hay alguien Por ahí que se le ocurre Alguna idea muy muy chula Con este sistema Ya que pues oye Si no puedes usar hoppers Por lo que sea Pues también el dropper Es una opción Obviamente Algo interesante Es que vamos a hacer ahora aquí Un reloj de redstone Y digamos El dropper da señal Craftea Pum 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 Y hacemos ¿Vale? Vamos ahí poco a poco Crafteando En lo que viene siendo escaleras También algo interesante Y es que además De poder colocar Y meter Lo que viene siendo ítems Dentro del crafter ¿Vale? También podemos sacar Ítems del crafter Como podéis ver ¿Vale? Así que También es un uso interesante Ya que pues igual Mientras está cargando También quieres que vaya sacando Por otro lado ¿Vale? Y aquí igual quieres que además De que craftee Pues vaya bajando aquí los ítems ¿Vale? Y así por ejemplo Pues si quieres guardar Yo que sé Tienes una granja De no sé De oro Vamos a poner el mismo ejemplo ¿Vale? De oro Y quieres guardarte por ejemplo Lingotes de oro O pepitas de oro Por lo que sea ¿Vale? Entonces puedes poner aquí Un hopper ¿Vale? Y que vayan cayendo Pepitas O lingotes O lo que sea Mientras Con un reloj de redstone Aquí crafteando Pues bloques de oro O lo que estés haciendo ¿Vale? Una granja de madera Pongamos ¿No? Una granja de madera Quieres que los troncos Vayan directamente Al autocrafter Y se vayan crafteando troncos Por ejemplo Pero también quieres Tener troncos normales Para por ejemplo Construcciones Entonces lo que haces Pues dejas por aquí Un hopper puesto Y van cargándose Los troncos Pues van aquí Con un reloj de redstone Saliendo lo que viene siendo Bloques de madera Ya hechos ¿Vale? O sea es una forma también De usar el crafter Para sacar digamos Dos resultados Si te interesan ambos Y eso sería un poco Todo lo que os tengo que comentar Sobre el crafter Obviamente se van a hacer Granjas increíbles Y esto va a dar Muchísimo de que hablar Y la gente va a empezar A hacerse locuras en la cabeza De ver como craftear Ciertos ítems Ciertos ítems más complejos Etcétera Entonces esto Es el inicio De una bonita aventura Con el crafter Ya en el juego Así que iremos viendo Lo que la gente va haciendo Pero esta es Toda la información Que necesitas saber Acerca del crafter ¿Vale? Así que espero que te haya gustado El vídeo Esta ha sido la Snapshot 23 W42A Así que veremos La semana que viene Si tenemos otra Snapshot más Con la nueva estructura O venidos a ver Lo que nos traen Así que nada más Por mi parte gente Espero que os haya gustado el vídeo Si ya sabéis Darle un buen me gusta Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta otra Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.